Música Ahí, hay cosas que... Vamos a ver, cuando uno es pesimista por esencia, pues entonces tiende a ver el mundo con tonos amargos, para decirlo así. Y eso no es culpa de uno, las cosas... En color ocre. ¿Ah? En color ocre. Pero estos últimos días, porque mis hijas me han reenviado cosas, yo las veo ahí con mucha compaciencia y alegría, porque generalmente son cosas optimistas, bonitas. Y me han checado dos videos de carácter artístico-deportivo que me han hecho pensar mucho, pero ya como para, digamos, lo que podría ser una vía de reconciliación con el futuro, con la juventud. Y se trata de dos figuras femeninas. Una blanca, 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 y otra negra, negra, negra. Entonces, lo que hacen estas dos jóvenes, una tiene 16 años, por lo menos en el momento que le hicieron el video, y la otra 19. Y son cosas tan maravillosas, y ahora sí, una es rusa y la otra norteamericana. La rusa, lo que vi, lo hace en el contexto de un campeonato europeo de gimnasia rítmica. Y la otra es en la preparación y los Juegos Olímpicos. Y digo yo que es tan maravilloso que haya gente joven que se aplique a hacer esas cosas con la disciplina que se requiere, porque no se lo puede explicar uno de otra manera. está la belleza por un lado, lo estético de la cosa, pero también uno comprende que para hacer eso, esos jóvenes, esas jóvenes, tienen que haberle dedicado tiempo con una, con un abandono de todo lo que es la diversión. Y probablemente ellos se divierten mucho en eso, con eso, claro. Pero es extraordinario. Es decir, uno dice, es que tienes que tener inteligencia. ¿Dónde lo viste? En la red. Ajá. La chiquita rusa es muy delgadita y ella hace su espectáculo con una bola con apariencia metálica, pero se mueve con una precisión que parece a ratos que esa bola forma parte de su cuerpo. Pero además las figuras que crea mientras trabaja mientras trabaja son tan extraordinarias y requieren tanta, tanta agilidad y destreza y todo lo que se pueda decir que uno se conmueve y cuando viene la gringuita negra y además le informan a uno ahí, de la rusita no sé más, solo que los rusos de la ruta le aplaudían como locos, está el hecho de que la chiquita fue hija de una alcohólica que casi la tira al abandono y entonces solo la intervención de las autoridades y luego de los abuelos la salvó. Y entonces en esas condiciones esa niña se dedica y bueno dice uno entonces así es como una Nadia Camonechi ¿verdad? es un desayuno de verdad pero aquí aquí el que coincidan ambas y vienen de dos mundos pues que que la propaganda los pone tan arrojados y todo eso y dice no, 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 yo yo no sé yo no sé con cuál afiliarme más no hay no hay posibilidad la especie humana y se acabó es una belleza ahora que tengo que buscar no, ahora que se han desarrollado las olimpiadas y uno tiene oportunidad de ver creo que se ha pedido Newton ella no, no me acuerdo la norteamericana pero bueno, no, estoy mintiendo porque la memoria ya no me da para eso digo, ahora que se han desarrollado las olimpiadas y uno tuvo oportunidad de ver en televisión o seguir eventos de esos una noche que me puse a ver el salto de trampolín o de plataforma y es una cosa impresionante cuando se producen los saltos de sincronizados desde 10 metros sí, sí, es una cosa asombrosa tan extraordinaria porque van en todas las figuras exactos y caen en el agua y todo es una maravilla aquello el tiempo que eso significa preparación ese sacrificio que acabas de decir ¿cuánto significa eso? y viste a propósito de estas el que se le fracturó la pierna pero así completamente qué horror no sé cómo no se le salió el hueso porque tiene la pierna totalmente torcida se quebró los huesos sí pero bueno yo no los jóvenes que hacen eso para mí son son más ejemplares que muchos viejos que se exaltan y se les porque hay que tener coraje personal para hacer esas cosas perdón en la escuela de nado sincronizado de Costa Rica que la hay había también una delicadeza las muchachas que hacían eso extraordinario recientemente falleció una de esas nadadoras pero eran muy buenas verdaderamente buenas y eso cuesta mucho llevar a esa perfección digamos el deporte o el arte del deporte en alguna medida porque además está claro que el trabajo de un deportista los que hemos practicado deportes requiere digamos mucha voluntad hay mucha disciplina y sacrificio y hay deportes que son de familia porque es toda la familia la que se compromete claro acompañando al deportista de natación es una de ellas probablemente atletismo gimnasia hay muchos deportes donde además del esfuerzo personal va toda la familia siempre en mi casa la familia fue el boxeo porque a mi papá le encantaba y desde chiquillos nos ponía a boxear a mi sí amigos me llamó la atención este nadador norteamericano Phelps que tiene 31 años pero resulta que en esa misma delegación deportiva hay uno de 32 años que es igual que él de bueno Phelps le gana pero le gana por centésimas de segundo por centésimas es una cosa que cuesta mucho ser observable al ojo electrónicamente y en la preliminar perdió con ese por unos milésimas y en la ya la última le ganó pero siempre sí, sí, sí muy pegadito uno de 31 años el otro de 32 pareciera que eso no tiene ya como que no deberían estar en las olimpiadas y no es así siguen siendo grandes deportistas en uno de esos eventos que lo vi al final donde él gana una medalla de oro ya después de que posa ahí para los fotógrafos se devuelve detrás de la plataforma donde están los fotógrafos y ahí estaba su madre su esposa y un bebé recién nacido y entonces él va allí a saludarlos y le da un beso con una ternura a su hijo impresionante y eso lo capta la televisión y eso y pasaron esa imagen por todo lado porque era una cena muy bonita pero al mismo tiempo estaban destacando que hay otros nadadores de otros países australianos y esos que tienen 16 años y que tienen 4 o 5 olimpiadas por delante y en una delegación de esas un nadador una nadadora creo que es de 14 años de Japón o de China de China pero estas carajillas van para arriba van a durar 20 años en olimpiadas como ahora fue el caso de la nadadora esta apátrida ahora el grupo apátrida interesante eso las refugiadas sí que ellas con la hermana fueron lo importante en evitar que se hundiera la barcacita en la que venían huyendo huyendo y ahora en el primer ¿cómo se llaman los grupos eliminatorios? digamos ganó basta con eso como para que se justificara la incorporación del equipo a mí me llamó la atención en el desfile inaugural de las olimpiadas cuando al final entra el equipo refugiado con un amparo internacional esto fue muy lindo hasta que me dice ahorita contando eso muy impresionante cuesta mucho entender ese significado y el lanzador de jabalina keniano creo que es eso es otra que uno no la puede creer si no la ve resulta que este era un niño allá en África en Kenia que no tenía acceso a nada y entonces él de pronto en la adolescencia seguro corría y esas cosas se entera de que está la competencia de jabalina y logra meterse en un lugar donde hay acceso a juegos y empieza a ver en esos juegos competencias de jabalina instructivos y empieza a aprender ahí es decir no tenía nunca tuvo un instructor es decir él tenía era como tener un libro y aprenderlo de un libro exactamente entonces va y con palos hace sus primeras jabalinas y empieza a practicar y empieza a competir en cosas pequeñas hasta que alguien que tiene visión lo ve y lo conduce y ahora por lo menos cuando vi eso le atribuían la posibilidad de ser la medalla de oro en eso pero y se ve se ve donde la forma como de ir a buscar palos eh sí palos para hacerse las jabalinas y tiene que haber aprendido cuánto pesaban y todo porque aprendió con viéndolo en una computadora eso dice uno escapa a cualquier idea de la inteligencia y la aplicación que uno puede tener y eso que uno ha estado en educación es extraordinario en fin esas cosas esas olimpiadas han sido más tranquilas que es una cosa importante sobre todo tranquilos y seguras uno creía que iba a ser un problema por una serie de factores negativos había mucha y ahora con el problema de la presidenta y todo eso que en realidad hay dos bandos mucho más pequeño el que favorece a la presidenta pero pero de todas maneras hacen unas manifestaciones impresionantes y el problema económico en fin hay una serie y todavía les cae el Zika es decir el Zika bueno pero ya cuando uno ve a los individuos sigue siendo a los los casos individuales entonces uno se bueno sigue siendo importante el individuo claro no, no pues claro eso pero además en el deporte es el individuo es el individuo ahí no hay nadie más es como en el estudio la gente tiene que estudiar sola así es nadie puede estudiar por uno no, no definitivamente igual con el deporte no hay no hay no hay dónde lo que a mí me dolió nada más de la delegación de Costa Rica es la forma como se informó relacionando la delegación diciendo que era la mejor vestida ah eso sí eso sí fue grotesco de mal gusto parece que fue una forma de bajarle el piso a la delegación más allá de si ganamos o no ganamos si llegamos a finales o no muy barato la gente que fue de Costa Rica a las olimpiadas hay que exaltarlas es lo mejor y lo más granado que tenemos en este momento para ir tenemos que competir con los mejores de todo el mundo claro y si no ganamos no ganamos pero no era el vestido lo que había que resaltar era el esfuerzo eso me pareció muy mal hecho sí sí se pudo haber dicho ahí como una curiosidad marginal pero no era pero es un concurso de belleza también donde le dan un chofeo al mejor vestido muy barato conseguió el argumento me pareció de mal gusto sí sí mal gusto en la prensa deberían pensar mejor esas cosas porque por cierto que ahí llegó llegó esta ¿cómo se llama? Polva la mayor que fue la que ganó la plata Silvia pero no fue Claudia Claudia que ganó el oro no sé por qué ah bueno pero que fueron no no fue Silvia ella fue por voluntad propia a ver las olimpiadas y participar y visitó la delegación de Costa Rica y una declaración interesante y bueno con las marcas que están haciendo hoy nosotros no hubiéramos clasificado claro bueno pero eso lo que demuestra es el progreso del deporte sí claro la técnica de desarrollo en las distintas disciplinas donde se van mejorando los tiempos a mí nunca se me olvida lo que cuento es menos es una fracción más pequeña oye a mí nunca se me olvida pero son centésimas de segundo es una cosa que no es visible a lo humano es decir electrónicamente es más cuando llegan uno le dicen ganó tal pero uno tiene que ponerlo los monedadores se quedan esperando a ver la pantalla a ver cuál fue sí sí definitivamente porque ellos quedan con la misma duda gané yo no gané yo a mí no se me olvide estoy seguro segurísimo que ustedes lo recuerdan que por televisión pasaron cuando lo de Silvia Paul que está el presidente era Oscar Arias y está Oscar sentado con su hermano y en eso sale que se ganó el de y dice Oscar juez puta ¿te acordás? sí sí pero yo recuerdo sí sí brincó brincó y dijo juez puta como yo estaba medio sol pero ya entonces entonces no lo vi no no a mí me hizo mucha gracia la expresión de sorpresa de admiración bueno uno veía a Silvia y a Claudia como gigantas no solo por su condición de deportistas sino físicamente lo son pero en este campeonato mundial que yo he visto la parte de natación que es lo que me gusta a mí he visto gente gigante también es decir que hay gente más alta hasta los chinos hasta los chinos son ganchos hasta los chinos por cierto leí una noticia las hojuelas de maíz que están consumiendo no 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 oye leí una noticia que decía que los chinos han crecido cerca de 20 centímetros nacionalmente dirán desarrollado digamos una población más alta en términos proporcionales de lo que eran históricamente pequeños pero es que ahora si se vuelve peligrosa aquella idea de mafalda que pasa si un día los chinos todos brincan al mismo día exactamente hay algo que yo no sé si es genético pero es un fenómeno interesante que los chinos altos y los japoneses también son muy altos de la cintura para arriba pero son muy cortos de la cintura para abajo que tienen los pies bien puestos sensuales tienen los pies yo estuve en Pekín en el año 77 y una de las cosas que a mí me impresionó fue ver gente alta y gruesa y formida y guapa y bonita eso me impresionó mucho hoy digamos la estadística que dieron a propósito seguro en los huevos es que la población china había crecido 20 centímetros no recuerdo los japoneses son más altos por lo general es decir yo estuve en Tokio porque iba a una cuestión de mi de mi hijo que se lo habían llevado a un tratamiento del oído y me llamó la atención eso el japonés es un poquito más alto más el belto que el chinito el chinito yo no sé la masa por lo menos es corto de piernas porque todos los amigos oponentes que tengo son luchadores de sumo ese es el sumo que llaman nuestro más representativo en sumo podría ser don Luis Alberto Monge con todo el respeto un gran presidente en su momento sí, sí fue un buen presidente esos muchachos sí que son una vez me dijeron a mí aquí usted quién compararía a Luis Alberto Monge y con Buda imagínese en una mesa sentado con la pierna cruzada con flores frutas y mujeres alrededor un Buda perfecto fue lo que yo dijera pero lo digo con todo cariño es buena gente Luis Alberto es muy buena gente muy amable en esta etapa de su vida muy querible que ya está sobre el bien y el mal se ha hecho muy buenachón también muy buena gente es buena gente recientemente lo vi en un restaurante y lo fui a saludar y reconoció obviamente y lo saludamos muy efectosamente y era una reunión después vi que estaba porque en ese momento estaba solo con un acompañante después le llegó a toda su familia pero sigue siendo muy agradable muy conversador cordial muy inteligente afectuoso es la verdad y uno tiene el humor de tratarlo con con este con este cariño humorístico digámoslo así cariño humorístico sí, claro es que uno no se imagina a Oscar Arias en esas o a Rafael Ángel Calderón o a Pisa menos ¿a quién? a Rodolfo Pisa en esas poses tipo Buda ah sí, no cuesta mucho y mañana o a José María mismo tampoco o a Pepe no, no ninguno ninguno de esos no cansa no, no y no hay otra figura no hay otra no hay otra figura ni siquiera el Quijote menos y menos Sancho Panza tampoco menos Sancho algunos podrían ser como el Lazarillo Tormes el Lazarillo Tormes el Lazarillo Tormes el Lazarillo Tormes a mí siempre que yo de momento se me olvida que yo ese libro lo pedí prestado en la biblioteca pública de Alajuela para leérselo a mis a los carajillos de mi barrio y y se y se aguantaron bastante eso es lo más curioso yo recuerdo que efectivamente y claro la mayor gozada la escuché cuando leí aquí aparte donde le le poblaba no cuando hace que el ciego brinque y se ve con su más por eso hoy me hora que dijiste el Lazarillo de Tormes me acordé se me olvidó pero algo en la feria como era uno de esos clásicos uy chica cuál es el título precisamente de la época del Lazarillo no sé si del mismo autor Guzmán de Afarache no no que dice no sé qué en la feria uno de los clásicos milagro que no los identificó con solo eso que te estoy diciendo mefisto no 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 es una mujer una mujer ah una mujer sí sí ah en la feria no sé qué en la feria pero pero cuál es la trama no no la trama es sí sí es que me acordé por el Lazarillo de Tormes porque no es que la trama sea igual ni mucho menos pero es el estilo muy 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 propio del muy cozy mujer 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 sí mujer sí no sé qué en la feria fulana de tal en la feria escribirlo porque eso lo soñaste no una mujer de feria una mujer de feria sería interesante dice que hay que televisar chau no vieras no no por qué pero no en la feria CC por Antarctica Films Argentina